100, 150 y 250 intis. ¿Alcanzará con esto para compararse algunos cuantos libros antiguos o me hará falta? Estamos en la Plaza Francia. Acá nomás, de manera transversal, está el Girón Camaná y más para allá está la calle Quilca. Pueblo librero, pueblo lector, sean bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero. Recorriendo librerías versión 2024. El día de hoy estoy una vez más en el Girón Quilca, el Girón de los Libros. Y les voy a presentar uno de mis points favoritos. De hecho ya lo habíamos grabado en la ocasión anterior, pero ¿qué pasó? Salió mal el audio. Fue ya donde literalmente se nos terminó de malograr el audio. Así que 54321, arranca El Buen Librero, versión Quilca, una vez más. Estamos en Librería El Cronista. A continuación va a venir nuestro queridísimo amigo El Librero para presentarnos las joyitas que encuentran por aquí. Ahora sí, en profundidad y con el audio bien, vamos a poder ver qué cosas tiene. Pero sí lo tengo, sí lo tengo. Espérate, por acá... Está buscando La Tentación del Fracaso, me dice. La primera edición, sí. Primera edición de La Tentación del Fracaso del Plato Ribeiro. Sí, la tengo, sí, la tengo, sí, la tengo. Pero vamos a ver... La búsqueda del librero, vamos a ver si es que lo encontramos. ¿No has pensado convertir esto en una especie de pawn shop así al estilo del precio de la historia? No sería mala idea en realidad. Es fan de anagrama, ¿no? Ajá. Títulos de anagrama. Quiero creer que tengo algo que ver con esto. Bueno, no lo sé. De repente ahí la gente le gusta, ¿no? El tema de anagramas, los libros descatalogados, por ahí a veces nos llegan bastante, ¿no? A ver, por ejemplo... A ver, a ver, a ver, espérate. Tengo acá Miraflores Melody, la primera novela de Fernando Ampuero, la primera edición. También tenemos de Octavio Paz. Tenemos unas ediciones antiguas muy bonitas, que son estas de acá. Estas Libertad bajo palabra, La Vuelta. Acá está Tentación del Fracaso. También la primera edición, los primeros tres volúmenes de Tentación del Fracaso. Un estado bastante bueno, considerar que se publicaron en los 90. Por acá me ha llegado una curiosidad de Borges con Bío Casares en inglés. También nos llegan a veces novelas antiguas o de ya medias descatalogadas. O esta es la primera edición de La Guerra del Fin del Mundo. Esta también es una primera edición, ¿no? Las últimas tardes con Teresa. Premio Biblioteca Breve. Esta es una segunda edición de Mundo Perayulo, de Brez de Chenique. También tengo, bueno, esta es una edición antigua. Por acá tengo una edición muy bonita de azul. Esta de aquí es José Antonio Bravo, Barrio de Broncas. Me parece que está firmado. Ajá, a ver. Si le pueden reconocer la firma, ya, pues se lo llevo. Y el año también. ¿Cuánto te vale este? Veinte soles. Veinte solcitos. Y el de Ribeiro, las primeras ediciones. Ah, las primeras ediciones. Eso sí está un poquito más. Yo lo estoy vendiendo ahorita en 360. Pero es negociable, ¿no? O sea, son ediciones que valen la pena. Cuéntame. Por la cantidad de fotografías. ¿Alguna vez te ha llegado un libro autografiado del flaco? Por el momento, no. Pero sí hemos tenido de Mario Vargas Llosa. Hemos tenido de Manuel Escorza. Hemos tenido de José Guatanave. Hemos tenido de Aya de la Torre. Hemos tenido de José Antonio del Busto. O sea, han llegado libros autografiados, ¿no? De historiadores, literatos. Cada cierto tiempo. No es algo que... No es como un proveedor, ¿no? Me voy a penguar en ronjados y pido tantos ejemplares. No, es algo que llega de manera fortuita, ¿no? Y bueno, esperemos que algún día llegue de Culo Ramón Ribeiro, ¿no? Que no sé si lo venderé, ¿no? Creo que esa va a ser la prueba más difícil de yo como librero, ¿no? Este, vender algo que me apasione, ¿no? El libro de los seres imaginarios, con colaboración con Margarita Guerrero. Es un libro interesante porque acá a Burges se hace una compilación. De diferentes seres que no son tan conocidos, ¿no? Burges, que era un erudito en la lectura, comienza a compilar seres fantásticos. Que justamente, este... Algunos son conocidos, otros pueden ser, por ejemplo, ¿no? Seres fantásticos de la literatura de Kafka, ¿no? Como también pueden ser seres de la mitología árabe, ¿no? Que así nomás no se encuentran. Entonces, este libro es bien complicadito de encontrar. Y bueno, es de la editorial, este, Bruguera, ¿no? Bruguera y Alfaguara. Así que nada, pues si alguien quiere llevar esta joyita ya antigua. O también estas ediciones antiguas de José María Argueas, ¿no? Yo sé que José María Argueas es peruano. Pero muchas de sus publicaciones fueron en la editorial Osada, en la editorial Argentina, ¿no? Las primeras ediciones, hasta la cuarta, quinta, van a encontrar como esta, ¿no? De los Ríos Profundos. Y están a 20 soles. O sea, está bastante económico, ¿no? Queridísimo, ¿uno se puede aproximar a una librería de segunda con la misma expectativa que uno se puede aproximar a una librería tradicional? Yo creo que las librerías de segunda mano es una caja de Pandora o una caja de sorpresas o una caja... Puedes encontrar desde cosas maravillosas, cuando también puedes encontrar cosas comunes, ¿no? O sea, uno nunca sabe, ¿no? Recuerden que al final la caja de Pandora acá se encontraba la esperanza, ¿no? Entonces, siempre al final vas a encontrar la esperanza de buscar ese libro tan anhelado, ese libro tan difícil a veces de encontrar. O, por ejemplo, ¿no? Si te apasionó algún autor, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a alguien le puede gustar ahorita, no sé, este... Ribeiro, Vargas Llosa, y va a encontrar ediciones bonitas, nuevas, ¿no? Pero no es lo mismo que encontrar la primera edición, ¿no? No te la van a vender en las tiendas, en las... Bueno, en las tiendas grandes, porque no es su rubro, su rubro es otro, ¿no? Igual también esta edición de agua, ¿no? También está bastante económico, está a 15 soles, ¿no? También hay ediciones de Ribeiro que nunca pueden faltar, ¿no? Proza Patrias, por ejemplo, ¿no? Esta edición es... Una edición bonita, ¿no? De Villa Batres. Claro, es una edición con una pintura que me parece una obra de arte, ¿no? Algo muy bonito, bien trabajado, ¿no? Entonces, acá vas a poder encontrar este tipo de cosas, ¿no? Y si te gusta la ciencia social, la filosofía, vas a encontrar también libros de esa área, ¿no? También libros de arte, fotografía, ¿no? Por ejemplo, Martín Champi, un autor que hace mucho tiempo no se edita, a menos en español, este... Ahí se suelen encontrar libros del fotógrafo Martín Champi, ¿no? Entonces, este... Es cuestión de que se invita al público, tanto el lector y no el lector, a que vengan a disfrutar de las librerías, que, dicho sea, a paso, también son... A veces guardan cosas o merchandises interesantes. De repente tú no eres muy fan de las letras, pero sí te dueras fan del arte. Entonces, por ejemplo, por acá tengo bolsos, ¿no? Con la temática de Juan Fomayala, por ahí puedes coleccionar alguna figura, algo, o sea... Y también vas a encontrar personas interesantes, que de diferentes carreras, de diferentes oficios, ¿no? Es un espacio de sociabilidad que a veces no se ve, ¿no? A veces no se aprovecha, ¿no? A veces también cuando tú vas a estas tiendas grandes, ¿no? Sin desplaciar a nadie, ¿no? A veces es como los fan booths, ¿no? O sea, tú vas, compras y te tienes que ir, ¿no? No hay un lugar como para sentarte, hablar, conversar, ¿no? Es verdad eso. He encontrado cositas que me llaman bastante la atención. Por ejemplo, miren este libro de acá. Este libro, papi. Habla la ciudad. ¿Cuántos discursos puede llegar a tener la ciudad de Lima? Interesantísimo. ¿Y por cuánto lo encuentras? 25 soles. 25 solano, nada más. Primera compra del año. ¡Chau, chau! ¡Chau!